Un saludo para todos desde Pozamargo, la provincia de Cuenca, de la región de Castilla-La Mancha de España. Yo soy Paco Casares y esta es mi incubadora casera. En esta ocasión hemos introducido huevos de tres granjas diferentes. A razón de siete, siete y el resto son de migallinas. Y además hay cuatro huevos de gallinas enanas. A ver si esto puede salir adelante. Los parámetros de incubación son los correctos y lo hemos hecho a través de un termómetro de precisión. Y en las diferentes esquinas de la incubadora, tanto como en el centro, con alguna pequeña diferencia de unas décimas, yo creo que está dentro de los parámetros de incubación de entre los 37,2 y 38 grados de temperatura. En algunos sitios hay alguna decimita más, en otros sitios hay alguna decimita menos, pero nada que yo crea que pueda influir mucho. En cuanto a la humedad, con estos dos vasos, uno un pequeño más pequeño y otro un poquito más grande, se va entre los 63 y los 65% de humedad. Lo que ocurre es que aquí está empezando a hacer mucho calor y yo creo que en los próximos días va a bajar a lo que teníamos en el momento en que la calibré, que era entre el 57, 58 y 60% con estos dos vasos de agua. Así que yo espero que esto siga hacia adelante. Ahora voy a dejar ahí 10 minutitos la incubadora abierta para que se vayan habituando al calor los huevos. Luego la cerraremos y dentro de 7 días haremos una ovoscopia, alguno de los huevos, a ver qué tal va la cosa. Bueno, hasta que hagamos la ovoscopia, ya cerramos el vídeo y ya continuaremos. Bueno, ya han pasado 10 días y hemos hecho la prueba con 6 huevos y como podéis comprobar están todos empollados. Así que vamos a seguir con la incubación y a ver qué depara los 21 días. ¿Podéis ver cómo están los huevos? ¿Cómo se mueve el pollito? Vamos a ver si da esto resultado. Venga, ya hasta la próxima, que será cuando tengan los huevos ya 19 días. Venga, un saludo a todos. Ahora ya estamos en el 19º día de incubación. Hemos quitado el volteo y hemos cogido y hemos aumentado en un 10% la humedad y hemos bajado un grado a la temperatura. Ahí está. 37 grados de temperatura y 60% de humedad. Se va a veces al 62-63. Así que vamos a dejarlo ahí dentro de tres días tendremos el resultado. Ya os iré contando. Bueno, han pasado 22 días. Y tenemos ya todos los pollitos en la nacedora. Hay un total de 15 pollitos. De los 29 huevos que introducimos en la incubadora. Ahora, resulta que teníamos, cuando hemos mirado los huevos que habían quedado, 23 huevos que eran buenos. Y hemos tenido 15 nacimientos, por lo tanto, el porcentaje es de un 65,2%. Había de los 29 huevos, 7, había 6 huevos que estaban claros y el resto de los huevos estaban completamente formados, pero no han sido capaces de romper el cascarón y no han nacido. No sabemos por qué, posiblemente sea un error nuestro. No, no, desde luego no era un error de los gallos. Eso, por supuesto, porque estaban todos pisados. El porcentaje no es muy bueno, pero bueno, a mí me vale porque al fin y al cabo esto es simplemente un capricho mío y lo que haré será intentar mejorar la incubadora para que en próximas incubaciones me salga un porcentaje mayor. Como podéis ver, están todos muy espabilados y están todos ya comiendo, bebiendo agua, en fin. A ver si la próxima vez puedo tener un porcentaje como el de las gallinas de enanas, que había 4 huevos, uno estaba claro y los otros 3 han nacido, lo cual significa un 100%. Ojalá hubiera sido así en el resto. Pero bueno, esto es lo que hay. La próxima vez espero un porcentaje mayor y que todo vaya bien. Un saludo muy fuerte para todos y hasta la próxima.